Amén. Amén. Aliméntate del sacrificio, hoy nos vamos a alimentar del sacrificio de Cristo. Dice, Él es la propicción por nuestros pecados, pero lo va claro. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por quien, por los de todo el mundo. Alabamos a Dios por ello. Y le damos gracias. Que la gracia del Señor es para todo el mundo. Pero aquí dice que Cristo es la propiciación, es decir, derramó su sangre. No solo por nosotros, sino también por quien dice, por todo el mundo. Si está claro, si lo entendemos. Dios, en la misericordia. Dios, en la misericordia. Dios, en la misericordia. Derramó su sangre, murió por todos nosotros. y satisfizo la justicia de Dios por todos todo el mundo que quiere decir o que podríamos decir que ya toda la raza humana está salva así se ha interpretado es por eso que tú le preguntas a todo el mundo y cuando va a morir a donde dice que va a ir ¿por qué? porque fulano, sultano, vengano mismo pastor o el sacerdote le enseñó esto, ¿verdad? y dice a mí yo soy, yo desde pequeño soy que nací en las tradiciones de mi padre yo soy católico y todo el mundo piensa que está salvo por esto y aún los mismos cristianos no entendemos oye bien la gracia de Dios de Dios de parte de Dios ya dio su gracia y en esa gracia nos concedió a su hijo y derramó su sangre por toda la raza humana y él en esas en ese acto de propiciación ya expió los pecados de todo el mundo que maravilla ¿estás oyendo? todos los pecados del mundo ya están expiados ¿sabes qué quiere decir expiar? expiar quiere decir implica contenido de expiar quiere decir que pagas aquello que debes y lo quitas porque ya está pagado dice aquí está fuera los pecados de todo el mundo ya están expiados pues ya están quitados ya están pagados ¿si me entiendes? que maravilloso ¿verdad mi hermano? Dios en su grande misericordia no lo hizo por unos cuantos lo hizo por todo el mundo de Dios no ha quedado ¿está bien? Dios ya ha desplegado su misericordia y su gracia por eso está escrito ahora vas a entender más lo que está escrito de tal manera Dios no a unos cuantos sino a quien al mundo entero que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna pero todo mundo por lo menos los que se clasifican como cristianos que es la mayoría de la raza humana después en segundo lugar vienen los musulmanes en cantidad de allí los budistas de allí etcétera ¿verdad? pero por lo menos la religión cristiana es la más grande del mundo y todos ellos han enseñado ya Cristo expió ya Cristo murió por mí por lo tanto ¿qué pasa? dicen yo ya creí en Él ¿verdad? pero es media verdad pero el diablo es bien astuto para engañarnos con esas medias verdades pero lo que no han entendido es que ahora nos toca a nosotros hacer algo Dios ya hizo todo por todo el mundo ahora nos toca a nosotros tomar una acción tenemos una responsabilidad ¿entiendes? aunque Dios haya desplegado su gracia y haya la sangre de Cristo haya sido derramada por todo el mundo oye bien y la gracia haya sido para todo el mundo oye bien cristiano no nos va a librar de nuestra responsabilidad porque somos seres de libre albedrío tenemos una acción que cumplir para poder aprovechar esa gracia y esa propiciación y esa expiación se haga efectiva en nosotros ¿ya entendiste? de tal manera que si alguien quiere realmente ser salvo no va a ser salvo automáticamente sino que tiene que hacer algo y este algo es la fe porque está escrito justificados pues ¿por qué? por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo dice así o no dice así y Pablo repite repite que somos justificados solamente ¿por qué? por la fe ¿verdad hermanito? y luego el texto que pues clásico que no se entiende bien pero que yo creo que tú si lo entiendes hasta este punto que dice porque por gracia sois salvos por medio ¿por medio de qué? de la fe pero tenemos que entender ¿qué implica esa fe? ¿ya entendiste? si me estoy dando a entender estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible ahora nuestra responsabilidad es ese acto de fe ¿y qué implica ese acto de fe? ahora si ve a Levítico por favor Levítico 4 me encanta Levítico hermanito oye bien Levítico una parte gran parte de Levítico Dios se tomó el trabajo de enseñarnos por medio de la ley al pueblo de Israel le dio órdenes de hacer sacrificios eso si lo sabes ¿verdad? pero hay diferentes clases de sacrificios no lo vamos a hablar todo obviamente pero cada clase de sacrificio nos enseña un aspecto diferente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo oh hermano ¿por qué nos vamos a ir tras de profecías inventando tanto que no pueda ser teniendo tanto que aprender ¿verdad? y andamos que viendo visiones y que y bueno tantas herejías tontas porque ya no le encuentran sentido porque la Biblia se ha cerrado para ellos pero cuando buscamos a Dios la Biblia se abre para entender lo que está escrito acerca de la salvación y tú que desde la niñez has conocido que cosa las sagradas escrituras no tonterías no herejías no otras cosas sino las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer que cosa sabio para que para que mi hermano para que para que por favor capta con tu mente tu corazón cuál es el objetivo de las escrituras de este libro pues cuál es el objetivo que sea sabio para que puedas salvarte pues entendiste entonces todo lo que está escrito no está escrito en vano está escrito dice romanos para nuestra enseñanza pero cuántos le quieren leen por lo menos levítico o números o éxodo o cuatro y dice ah está acá yo para que yo acepte a Cristo y eso que mi hermano estás mal precisamente los predicadores por no entender esta cosa solo están enseñando algo falso que no es porque realmente hermanito leer y meterse en esto es pesado es pesadísimo pero cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón se abre el libro y da y da su contenido y da grande bendición hermano levítico 4 15 17 dice Dios mío voy a compactar voy a compactarlo dice 15 los ancianos de la congregación bueno antes antes si todo el 13 si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo ok oculto y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová oye bien desobedece hay desobediencia en cosas que no han de hacer si fueran que cosa culpables terrible verdad Dios no Dios no pasaba por alto porque dice que no va a tener por inocente el culpable y el sigue siendo lo mismo sigue siendo justo luego que llega a ser conocido el pecado que se cometiera cual es uno de los de los pasos para traer solución o traer perdón cual es la primera cosa dice luego que llegue a ser que cosa conocido el pecado que cometiera que es que es lo que tenemos que tener para poder empezar a aprovechar esa gracia y esa propiciación para perdón que es lo primero luego que conociera ese pecado que quiera decir eso que tengamos conciencia de pecado aquí está ilustrado lo que dice Jesús cuando venga el Espíritu Santo que dice el que cosa nos convencerá de que de pecado de justicia y de juicio entonces si vamos a aprovechar la gracia para todos la propiciación del sacrificio de Cristo para todos número uno óyelo bien óyelo bien hermanita que te vas a bautizar tenemos que tener conciencia de nuestra culpa pues de nuestra condición mala ya me estás comprendiendo no meramente una dar una respuesta clásica como se dice al evangelizar de ese evangelismo tonto y humano tú eres pecador aceptas que eres de las cuatro leyes el primer paso cuál es quién se sabe de las cuatro leyes espirituales tontería verdad todo lo queremos mecanizar y hacer con un método que es lo más tonto que puede haber el orden que está escrito aquí dice vas a conocer tu pecado primero vas a tener conciencia de tu culpa no un conocimiento mental sino un conocimiento en el alma en el corazón dado por el Espíritu Santo esto no lo puede hacer ningún predicador esto solo lo puede hacer el poder del Espíritu Santo ¿entendiste Cristiano? chécate allí viendo esto vete checando tú mismo con la palabra si tú ya diste estos pasos si el Señor si el Espíritu Santo ya hizo y está haciendo esto en tu corazón porque de otra manera si esto no Dios no lo hace en tu corazón jamás podrás experimentar el perdón o la justificación que es lo mismo jamás olvide aquí está la ley y Dios decía Israel vas a hacer exactamente lo que yo te digo y bajo la ley si algo no se hacía exactamente inmediatamente venía la consecuencia si Dios no pasaba por alto nada que hubiera pasado si ellos hubieran querido ofrecer su sacrificio sin 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 tener conciencia de su pecado que hubiera hecho Dios Dios los hubiera fulminado en vez de justificarlos Dios vamos a decirlo así mínimo no los hubiera permitido porque entonces Dios si hablaba Él estaba en el tabernáculo y hablaba realmente y hubiera dicho dile a ese dile a ese que salga porque no lo voy a perdonar hay muchas ilustraciones de ello en el antiguo testamento cuando los hijos de Aarón quisieron ofrecer fuego falso que sucedió no quisieron obedecer los pasos la ordenanza estrictamente como está escrita salió fuego de delante de Dios y los consumió verdad hoy no sucede así inmediatamente espérate es en el día del juicio en el tribunal cuando la ira de Dios se va a desatar así es que tengamos mucho cuidado temamos hermanito porque si Dios no lo hace ahora es porque estamos en el año de la gracia pues pero no para pretexto no para desobediencia la gracia no es para desobediencia para pretexto es para que obedezcamos y hagamos la voluntad de Dios ya lo hemos explicado verdad hermanito y esto es lo que no gusta a los cristianos no la gracia la gracia ya soy salvo por la gracia ya soy salvo por la gracia pues espérate hermano tranquilo estás obedeciendo lo que dice la palabra tienes conciencia de pecado tienes conciencia de tu culpa entonces la acción de aquel que tiene conciencia de pecado va a humillarse como David se humilla David tiene conciencia de pecado y que lo cual es su actitud todos conocemos creo yo el salmo 51 verdad pero no lo entendemos David ahí se humilla se quebranta y pide perdón y confiesa su culpa y pide no solo la justificación pide la santificación y aún pide la redención ahí léelo para que veas hermano alguien que tiene conciencia de pecado se va a humillar inmediatamente delante de Dios va a quebrarse bueno está la ilustración del publicano verdad como oraba el publicano a diferencia del fariseo dice el fariseo oraba señor te doy gracias porque no soy como los demás hombres diez modos mis ofrendas hago esto aquello voy a voy a la sinagoga leo la biblia que se yo todo el teatro ni aún soy como este y cuando lo veas que tonto es nomás se la pasa haciendo así como muchos cristianos dicen verdad porque siempre llora y siempre está así no entienden que el corazón tiene que ser quebrado confunden confunden que quieren siempre estar alegres no quieren llorar y ser quebrados no entienden que solo un corazón quebrado puede tener el gozo del señor estás oyendo pero la actitud del publicano fue de una verdadera conciencia de pecado y se golpeaba el pecho verdad pero obviamente hermanito tú puedes leer los salmos y puedes saber que esta actitud no nada más un ratito señor ya me golpeé ya me perdonaste y desvejado no, no, no mi hermano esa actitud de humillación tiene que crecer ese quebrantamiento tiene que crecer esa actitud de humillación y luego de allí viene el arrepentimiento verdadero verdadero donde se da una media vuelta porque está escrito el que confiesa su pecado y se aparta y se aparta cuidado y se aparta alcanzará misericordia todo aquello que Dios te haga saber que estás mal tienes que confesarlo y dejarlo porque si solo lo confiesas y no lo dejas no vas a recibir perdón olvídalo así es como así como funciona eso no nos aclaran no lo dicen porque si imaginas si decirlo eso a los cristianos hoy en día es ofenderlos pero yo no lo digo es Dios que lo dice esta conciencia de pecado es necesaria para que pueda seguir el siguiente acto de ofrecer el sacrificio dice entonces la congregación que ha pecado ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión toda la congregación que ha pecado trae un becerro verdad para expiar ese pecado segundo acto y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro que tenían que hacer ya la congregación reconoció su pecado y lo trae ahora rápido vamos allá tú dices aquí en el versículo 27 lo va a aplicar a una sola persona y es exactamente lo mismo dice si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacerse y delinquiere luego que conociere su pecado otra vez lo mismo lo está aplicando a la congregación pero también es individual luego que conociere su pecado que cometió lo mismo traerá por su ofrenda una cabra y una cabra sin defecto por su pecado que cometió en el primer aspecto es becerro que es cabra luego después vamos a ver esto porque no nos va a dar tiempo pero luego dice aquí viene va a ser el mismo acto y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en lugar del holocausto es decir en la presencia de Jehová que tenía que hacer después de ser tiza culpable tener dolor conciencia que tenía que hacer la persona dice aquí traer un animal para expiar su pecado está bien o están durmiendo debe interesar esto mi hermano cuidado cuidado mi hermanita está escrito para nuestra enseñanza no lo deseches porque Dios te va a desechar si desecha su palabra oye bien va a ser un acto de tanto significado va a poner sus manos sobre la cabeza sobre la cabeza del animal los ancianos en forma colectiva por todo el pueblo de Israel pero aquí la persona por sí misma va a hacer lo mismo va a poner sus manos sobre la cabeza del animal para qué para qué era ese acto para qué era ese acto qué sucedía en ese acto porque este acto óyelo bien este acto nos ilustra lo que implica la fe la verdadera fe estás oyendo no es una verdadera creencia nada más es una fe que nos lleva a una acción estás oyendo aquí le está llevando a una acción ellos creían lo que Dios está diciendo creían que si llevaban su animal y hacían lo que él decía creían que su pecado iba a ser perdonado pues lo mismo nosotros si creemos que Dios por el sacrificio de Cristo nos va a perdonar tenemos que hacer exactamente lo mismo la diferencia es que no hay un animal y no está aquí el animal y ni está Cristo pero es exactamente lo mismo estás oyendo va a poner sus manos yo puedo imaginar aquella persona que tiene conciencia de pecado y está sintiendo la culpa y cuidado porque la ley si se cumplía inmediatamente ¿me entiendes? muerte había aquí si había no como como le llama este el que puso que se cortara la mano el candidato el bronco aquí si existía la pena de muerte cristiana y debiera existir en la tierra porque solo así entendemos los hombres nada de derechos humanos eso no sirve aquí no hay derechos humanos no aquí si hay pena de muerte cristiana uno culpable que no quisiera hacerse le descubre su pecado y no quiere hacer esto inmediatamente era cortado mínimo del pueblo de Israel sacado fuera y si su pecado era más grave inmediatamente era pedreado alanceado con dardo y muerto porque la paga del pecado es muerte cristiana Dios lo enseñó en la ley para que temamos que sigue siendo lo mismo Dios sigue siendo justo Dios sigue siendo justo oye lo bien Dios no ha cambiado pensamos que Dios por su gracia ya cambió no está escrito para nuestra enseñanza y sepamos que Dios no ha cambiado se nos predica tanto del amor y de la gracia para hacerlo fácil sencillo y rápido engañando a muchos cristianos pero no se les dice cuidado si pero tienes que cumplir algo hacer algo una acción de fe real pero tienes que tener conciencia de lo que estás de tu vida de tu pecado de tu maldad tienes que humillarte arrepentirte porque de otra manera tu pecado no va a ser perdonado y en lo contrario Dios te va a matar y no te va a matar ahorita tal vez algunos si algunos si Dios los mata inmediatamente a otros no solo Dios sabe porque lo hace pero en el día del juicio Dios va a descargar su ira porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo no lo olvides cristiano no lo olvides por eso escucha con atención cristiano el acto de fe esto que está haciendo el hombre es un acto de fe estás oyendo el poner las manos sobre la cabeza del animal nos está ilustrando lo que es la fe el acto de fe el acto de fe la fe no es decir ya cree en Cristo y no 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 para nada cristiano la fe nos lleva acción la fe es acción y aquí le lleva dice vas a poner tus manos sobre que está haciendo cuando pone sus manos sobre número uno oye bien él se está sintiendo culpable verdad ya no se está riendo y está no 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 para nada está viniendo con dolor con tristeza y con temor como no vienen hoy los que aceptan a Cristo eso es puro juego no cristiano la persona que va a ser salva tiene que venir con temor temblando con conciencia de su maldad que puede ser fulminado en cualquier momento tú viniste así chécate chécate cristiano y luego va a poner sus manos sobre allí y se va número uno se va a identificar con el animal si al poner las manos sobre la cabeza se está identificando con el animal ya nuestra fe nos va a tener que llevar a identificarnos con Cristo es una fe real verdadera número dos va a echar en ese momento va a confesar y va a echar sobre ese animal su pecado Dios delinquí en tu ley te desobedecí en tal mandamiento Dios y confiesa su pecado sobre la cabeza del animal en ese instante mi hermanito nosotros no lo vemos para nosotros puede parecer un juego y el diablo hace burla de ello porque el diablo ha imitado los sacrificios porque es burla es terrible el diablo pero esto es sagrado esto es serio es Dios que lo ha ordenado y Dios es digno de ser temido con Dios no hay nada juego mi hermano te parecerá un juego no lo tomes así te parecerá algo que ya pasó no eso está vigente tómalo en serio cristiano cuando él pone sus manos ahí se identifica número dos Dios está confesando su pecado y en ese momento el pecado del cae sobre la cabeza del animal que maravilla hay una sustitución hay una un cambio en primer paso real mi hermano estás oyendo real oh Dios en ese momento el pecado cae sobre ese animal número dos número tres hay un cambio una sustitución que precioso el animal en ese momento si vamos a ilustrarlo así si fuera algo físico el animal la leche lo estaría así diría que sucede al que lo echó al fin descansé el que viene a la cruz de Cristo sus cargas dice hay un corito se van rodando eso es real cristiano es muy real cayó el pecado sobre el animal él se siente descargado desde ese momento Dios dice eso lo hice por ti porque no quiero matarte ahora el animal eres es tú soy yo vamos a decir hay un cambio Dios en su justicia ya no ve el animal ve a quien a la persona y cuando el animal va a morir quien está muriendo la persona pero el animal es concedido para que muera en lugar de la persona cuando Cristo murió nuestro oye bien lo que dice Isaías 53 y el cargó todos nuestros pecados los pecados de todos fueron sobre él todas nuestras culpas cayeron sobre él entendiste maravilloso mi hermano pero para que esto sea real en tu vida tú tienes que hacer el mismo acto vamos a decirlo así quien es el animal ahora con todo respeto Cristo es Juan el Bautista dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo aleluya pero Dios está esperando que cada uno del mundo venga con conciencia de su pecado y ponga sus manos sobre Cristo es un acto de fe y viene a Cristo y pone sus manos sobre y le dice se propicio a mi pecador que sucede en ese instante el pecado tuyo cae sobre Cristo en ese momento eso es real y desde ese momento como Cristo ya murió el animal que iba allá fíjense lo que dice mira lo que dice el versículo 15 y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro y meterá el sacerdote ungido meterá de la sangre del becero en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rozará siete veces delante de Jehová hacia el velo oh Dios aquí está descrito cada paso de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el tabernáculo verdadero no eres el tabernáculo que Moisés hizo sino el que Dios construyó dice Aleluya no te dice esto en tu corazón no te gozas hermano oh esto es maravilloso cuando leo está contigo Dios 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 solo Cristo pudo hacer eso solo Dios pudo hacer eso podemos tener tanta religión pero solo uno pudo espiar el pecado ese es el cordero de Dios la fe se afirma la fe crece la fe se fortalece por tu espíritu es edificado si en verdad estás en Cristo esto te edifica tu fe y dices ahora sé lo que mi Señor hizo ahora sé lo que sucedió cuando yo vine creía en Él y me bauticé yo sé lo que sucedió que sucedió mi pecado cayó sobre Cristo porque desde ese momento que cae el pecado la ira de Dios la justicia de Dios veía al animal y cual es la orden que tiene que hacerse con el animal lo vas a degollar cortale el cuello que salga su sangre lo tenga misericordia le dice al sacerdote matalo destruyelo porque yo voy a destruir en él el pecado y luego de esa sangre dice vas a tomar y vas a traerle mi presencia para que yo vea que en verdad el pecado de ese hombre va a ser expiado lo vas a rociar siete veces donde yo moro en el velo no vas a entrar cada rato solo una vez al año pero en estos casos no vas a entrar solo vas a rociar en el velo que está divide el lugar santo del lugar santísimo ahí está la presencia del Señor él está ahí en el propiciatorio aleluya él mora entre querubines dice la palabra y ahí están los dos querubines y la presencia de Dios está ahí eso era real cristiano la sangre se rociaba el animal desde ese momento óyelo bien es tratado como la persona merece ser tratada estás oyendo pero Dios lo da en su gracia y su misericordia yo no quiero tratarte así no te voy a degollar mereces ser degollado pero por mi misericordia y por mi gracia no te voy a degollar voy a degollar a un animal en tu lugar pero te vas a identificar con él y en ese momento lo que se llama una sustitución real Dios ve a la persona cuando el animal está siendo degollado no es el animal que está siendo degollado es la persona que está siendo degollada estás oyendo el pecado Dios solo lo puede ver encima del cordero de ese animal es real nuestro pecado no lo podemos ver lo vemos en la acción pero no vemos el pecado en sí solo Dios lo puede ver y él pone el pecado sobre ese animal Dios hizo lo mismo Dios agarró el pecado del mundo y cuando tú en forma específica para disfrutar de esa de esa de esa redención de ese perdón vas a tener que poner tus manos confesar tu pecado y en ese momento en la cruz de Cristo porque el sacrificio de Cristo no ha pasado ¿entiendes? permanece en la presencia de nuestro Señor Jesucristo él fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo oh Dios en lo eterno no hay pasado ni futuro entiéndelo bien solo existe el presente ¿da? de manera que Apocalipsis dice todavía está la fuente ahí para que todo aquel que quiera venga y purifique sus pecados dice Apocalipsis ¡qué maravilla! el Cordero de Dios está en función todavía aprovecha aprovecha rápido ven pon tus manos y en ese acto de fe bautízate ese acto de fe implica el bautismo donde vamos a identificarnos con Cristo Romanos 6 dice o no sabéis que los que hemos sido bautizados hemos sido bautizados ¿en quién? en la muerte de Cristo nos hemos identificado cuando el animal ya era muerto la sangre era rociada ¿a quién se le contaba la muerte? ¿al animal o a la persona? a la persona Dios dice ahora puedo justificarte porque ya moriste podemos decirlo así Señor ¿y cuándo morí? ¡ah! tú moriste cuando el Cordero fue degollado no era el Cordero que moría eras tú que estaba muriendo ¿si estás entendiendo? eres tú que estabas muriendo cuando Cristo murió no era Cristo ¿quién era el que murió? tú moriste el peor criminal murió pero no se le puede contar hasta que venga y ponga sus manos sobre Cristo se identifique con Cristo por medio de la fe en el bautismo porque está escrito el que creyera y fuere bautizado será salvo si alguien va a ser salvo tiene que tener conciencia de pecado arrepentimiento humillación luego viene pone sus manos es decir se identifica por la fe en el bautismo con Cristo desde ese momento la muerte de Cristo le es contada como cierta a la persona ¿si estás oyendo? Cristo es nuestro sustituto que maravilla y rozará siete veces de esa sangre dice ¿para qué se va a rociar ahí? ¿para qué? propiciación quiere decir satisfacción aplacar satisfacer se rociaba esa sangre para decirle a Dios Dios aquí está el pago que tu justicia demanda y Dios cuando veía la sangre decía está perdonado hermanito hermano verdad que cuando no tienes conciencia de esta cosa dice no dice nada está para mí claro que no claro que no porque tu corazón está como dice pero cuando tu corazón está hermanito peleando buscándolo en la salvación estas cosas te llenan el alma dices a ver yo quiero saber que sucedió mi Señor Jesucristo fue tratado como yo merecía ser tratado ese es uno de los puntos importantes ¿ya entendiste? ¿qué merecíamos nosotros? muerte ¿qué clase de muerte? física y espiritual nosotros físicamente deberíamos de derramar nuestra sangre ¿no es así? y luego de derramar nuestra sangre ¿qué debería haber hecho Dios con nosotros? enviarnos al infierno entregarnos a la muerte descargar su ira sobre nosotros ¿o no? una vez que Dios hubiera hecho todo eso hubiera dicho la cuenta está saldada pero que hubiera sido de nosotros Dios Dios satisface su justicia pero nosotros estaríamos totalmente perdidos en el infierno muertos sin esperanza ¿te entendiste? Cristo Cristo sufrió todo eso en nuestro lugar pero tienes que venir a poner tus manos sobre Él tú dices hermano yo si lo hice con conciencia me bauticé perfecto pero esto no es asunto de una sola vez le sigue leyendo levitico y te vas a dar cuenta que cada vez cada vez cada vez que la persona cometió un pecado tenía que hacer lo mismo no es solo un acto de principio el que si confesamos nuestros pecados ¿qué dice? el infierno justo para perdonarnos y limpiar pero tú dices ah ya no, no, no no, no tranquilo tranquilo eso tiene un costo muy si fuera vamos a decirlo si fuera real cada vez nosotros tendríamos que ir por Cristo si me entiendes Cristo ven y vienen cordero otra vez y Cristo ven por favor otra vez déjame poner mis manos sobre ti otra vez otra vez me van a matar si ahí va el cordelito Cristo en otras palabras siendo si lo fuéramos en figura física cuántas veces el Señor tendría que morir y morir y morir y morir cuántas veces hermano di nosotros ni en cuenta ¿verdad? subimos bajamos pecamos ya perdóname ya perdóname Señor oye estás mal como crees cada vez que pecamos tenemos que hacer lo mismo tener conciencia cada vez que Dios te habla tienes que humillarte tienes que arrepentirte de verdad tienes que venir a poner tus manos sobre él ese cordero confesar tu pecado con todo dolor apartarte de ello y entonces solo entonces el cordero va a morir por ti otra vez se vuelve a repetir lo mismo siete veces la sangre en presencia dice aquí en presencia de Jehová lo vas a rociar en presencia de Jehová eso tiene una seriedad grande mi hermano yo no sé cómo explicarte vas a rociar la sangre vas a degollarlo y la sangre la vas a derramar en mi presencia ¿quién está hablando mi hermanito? Dios Cristo lo hizo una vez y para siempre aleluya Cristo lo hizo una vez y para siempre Él es el cordero de Dios que fue degollado por ti por mí por todo el mundo y luego Él mismo fue y puso su sangre en la presencia del Dios de justicia y cuando Dios de justicia vio esa sangre santa porque el cordero tenía que ser sin mancha sin defecto santo Cristo es el alábalo mi hermano alábalo porque cabeceas en vez de alabar y entender esta cosa que son maravillosas para tu salvación Cristo es el cordero de Dios que fue inmolado por nosotros Isaías 53 lo dice Él fue molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga hemos sido sanados cada uno que se apartó por su camino pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros aleluya no es el pueblo en este caso que pone el cordero es Dios hay diferencia y es un cordero santo 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 que va a ser desegullado por ti y cada vez que tu pecas y yo peco Él tiene que hacer lo mismo otra vez que terrible ¿verdad? tú crees que el pecado puede ser perdonado nada más porque si estás equivocado tiene un precio cada vez Cristo es degollado cada vez si lo quieres ver así pero tiene que haber una acción nuestra real de fe es aquí donde entra la fe pones tus manos y le dices Señor Jesús pequé contra ti perdóname contra ti contra ti solo hay pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo límpiame de mi pecado renuévame dame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y luego no quites de mí tu santo espíritu y luego dame un espíritu noble de piedad yo quiero que esto me sustente dice que diferencia de como nosotros oramos verdad y ya lo confesé y ya lo confesé hay problema que yo pequé al rato el Señor me perdona como crees mi hermano como crees cada perdón cuesta sangre en otras palabras entiéndelo bien cada que Dios va a perdonar a alguien va a costar sangre estás oyendo sangre porque cada pecado que cometemos merecemos morir ese es el punto entiéndelo bien por favor cada pecado que cometamos cada que mentimos cada que somos deshonestos cada que resistimos cada que somos rebeldes cada que tomamos en poco la palabra etcétera etcétera merecemos morir y cuesta sangre el que vengas y le digas Señor Jesús mi corazón es indiferente mi corazón no te busca mi corazón no te obedece que Dios dice mereces morir mereces morir de la presencia de Dios se dictó la sentencia mereces morir pero te doy una oportunidad dice ven rápido rápido ven a mi ponte a cuentas trae tu cordero pon tus manos confiesa tu pecado y yo voy a matar ese cordero en tu lugar eso tienes que hacer para ser perdonado que maravilla verdad no las desgracias se hace yo no manejes el pecado con tal ligereza cristiano no manejes tu actitud de orgullo con tal ligereza cristiano para que Dios pueda perdonarte tiene que costar sangre pero tú dices pero ya cerramos sí, sí, sí pero tienes que hacer este acto a esta persona a esta congregación si no hacía esto su pecado no iba a ser perdonado y merecía y Dios lo iba a matar en cualquier momento lo mismo nosotros por eso está escrito venid luego a mí ¿qué dice la palabra? luego ¿cuándo dice luego o mañana? ¿cuándo? ven luego Dios te está hablando luego ven porque si resistes te amontonas juicio ¿ya entendiste? ¿por qué te amontonas juicio ahora? ¿ya entendiste? porque tu rebelión amerita sangre la justicia de Dios cada que nosotros resistimos pecamos etcétera está demandando nuestra sangre eso es real y por eso dice y eso y todavía más oye bien dice la palabra dice Pablo obedece obedece para que el maligno no tenga nada que decir en contra de vosotros ¿a dónde va a decir algo el diablo? ¿a dónde? el diablo es el fiscal es el acusador de los hermanos y él lo sabe todo aunque nosotros pequemos en lo oscurito él lo sabe todo ¿estás oyendo? y él va inmediatamente acusándose y dice Dios tu hijo que dice que el cristiano acaba de morir acaba de pecar tiene que morir aquí está la ley Satanás apela a su justicia de Dios a la ley tiene que morir Dios es justo Dios es justo y en ese momento Dios está esperando el arrepentimiento la humillación la conciencia nuestra para que vengamos luego a él y estemos a cuenta para que el diablo ya no tenga que apreciar de nosotros porque si no lo hacemos él va a seguir si no hay derramamiento de sangre dice la palabra sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados ¿ya entendiste? ¿cuántas veces tienes que hacerlo? ¿cuántas? David lo hacía todos los días y decía así habiendo entendido esto porque no quiere sacrificio que yo lo daría si lo daría señor yo quiero ir a tu tabernáculo todos los días pero no quiere pero no quiere sacrificio que yo lo daría tú quieres un espíritu quebrantado contrito y humillado esos son los sacrificios de Dios dice la palabra para que tu pecado pueda ser perdonado ¿ya entendiste? identifícate con Cristo apártate y confías en tu pecado con todo tu corazón y que el Espíritu Santo va a aplicar esa sangre a tu conciencia y la vas a poder ver y entonces dirás mi pecado ha sido perdonado porque Él nos ha justificado una vez ¿y cuánto? es para siempre alguien se levanta hermano usted se está contradiciendo ya ve no que no somos solos tranquilo tranquilo Dios lo hace para siempre pero nosotros volvemos a pecar ese es el problema cuando tú traes tu pecado ese pecado es borrado para siempre pero nosotros volvemos a endurecernos y tenemos que estar continuamente buscando lo que dice allí por eso dice allí ¿qué dice allí? ¿qué dice allí mi hermano? buscadme mi iglesia ¿cuántas veces los vamos a hacer? ¿cuántas veces piensas hacerlo? porque hasta eso nosotros que nos creemos el tener el sartén por el mango y decir cuántas veces lo vamos a hacer y a qué hora lo vamos a hacer estás equivocado tales cristianos no conocen nada de la salvación y del poder de la sangre de Cristo no conocen el sacrificio de Cristo porque su orgullo quiere manejarlo todo estás equivocado cristiano totalmente equivocado pidele a Dios conciencia de pecado si esta clase de evangelio no quieres oír pero ya estás advertido la ley de Dios no ha cambiado tienes que venir a la presencia del Señor y humillarte y regar tu sangre porque de otra manera tu pecado jamás será perdonado mantengámonos humillados hermanitos y cada día hagamos esto y volteemos a ver la sangre de Cristo y decirse gracias así está escrito oye bien así está escrito entremos pues con corazón sincero porque no tenemos entradas sino solamente porque así pues hermanos habla los hermanos que son hermanos de verdad así pues hermanos teniendo libertad para entrar al lugar santísimo una de las diferencias grandísimas el pecador antes no podía entrar al lugar santísimo solo al tabernáculo de reunión pero ahora tú y yo que bárbaro que bárbaro Dios en su grande gracias que ha derramado es ahí está la gracia no te quedes allí dice ya no ahora el camino está abierto el velo se rompió el camino está abierto ven entra mi presencia tú mismo antes tú no podías entrar porque eras fulminado ahora tú puedes entrar a la presencia misma de Dios por la sangre del cordero no es suficiente esto para cantarle entonces porque no le cantas no es suficiente esto para adorarle entonces hermano porque ay tengo que ir hermano si tú entendieras esto dice David siete veces al día te voy a lavar Dios no tendría trabajo David era rey y estaba muy ocupado como se lava tiempo para buscar a Dios como se lava tiempo para alabar a Dios si hay tiempo 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 no te justifiques si hay tiempo y si quieres salvar tu alma tienes que hacer el tiempo porque si hay tiempo porque hay de aquel que si era frente al espíritu de gracia y pisotear esa sangre no tiene ya remedio aprovechemos la sangre de Cristo hermanito ponte de pie cristiano gracias gracias a Dios bendito en su amor En la cruz, en la cruz